Nosotros le llamamos peste negra a esta infección provocada por el contacto entre humanos y animales, concretamente roedores, como son las ratas. Esta se manifestaba en las zonas de roce, como axilas, ingles y cuello, provocando inflamaciones y altas fiebres. Estos bubos, con el tiempo, se tornaban en tonos oscuros por las hemorragias internas. En este pico, nosotros los médicos colocamos hierbas aromáticas para mitigar el terrible olor. Usamos gafas para proteger los ojos de cualquier contacto directo con los infectados.